Estamos con Alex Silvestre, periodista de Chiringuito y de Valencia y sobre el club. La primera pregunta es la Europa League, ¿qué opinas del partido de ayer? Bien, al final era un puro trámite porque ya se vio que en el de IA se sentenció y el Celtic tampoco es que fuera un rival muy complicado por lo que se vio. Pero bien, al final es confianza, cualquier partido que se gana es confianza para el jugador. Camilo que sigue en racha, Parejo que dio otra exhibición de fútbol. Lo malo es eso, cuando juegas y apuestas con jugadores titulares como Garay se te puedes lesionar, que fue para mí lo peor de ayer. Acabas de dar dos nombres, ¿juegos destacarías del partido de ayer? Parejo, que parejo, es que no baja el nivel de esta segunda vuelta, es que está siendo espectacular. Juega contra el Celtic, juega contra el Barça o juega contra el Leganés. ¿Cuáles son tus expectativas de ganar esta Europa League? A mí me ilusiona, sinceramente, porque creo que es un título asequible. Al final es verdad que sí, te puede tocar el Chelsea, te puede tocar un Sevilla, pero creo que es asequible. Creo que ahora el Valencia, como está el E-Moral en Europa, además a doble partido, en Copa del Rey y en Europa League, yo creo que es asequible. ¿Qué rival querrías y cuál querrías evitar? Querría evitar cualquier equipo del equipo español y me gustaría, no son a lo mejor un poco más oca, pero me gustaría un Inter de Milán. Te quiero preguntar, estamos viendo la banda izquierda, que Gede se ha recuperado y Chelysef viene haciendo un gran nivel. ¿Cuál de las dos jugarías con el de titular? Ahora mismo, a ver, es que yo tengo una debilidad con Gede, entonces apostaría por Gede, porque creo que es que ni estando al 100%, creo que es el jugador que da un pasito más, que tiene algo diferente. Entonces, si está Gede, siempre apostaría por Gede. Y antes de hablar de Parejo, ¿crees que habría que darle descanso a Neto como a Parejo? A Neto sobre todo, porque tendría que operarse ese derroto. Sí, a ver, en el caso de Neto, si él puede esperar a verano, aguantaría Neto, si no tiene ningún problema, él puede jugar al 100%. En el caso de Parejo, sí que es que creo que es necesario darle un descanso. Es que ayer, yo por ejemplo, un partido como el de ayer le hubiera dado descanso, porque es que no para, es que está jugando absolutamente todo. Entonces, creo que ayer, que era un partido de trámite, yo le hubiera dado descanso, pero creo que es necesario ya, pero es que no sé cuándo se lo va a dar, porque en Liga te estás jugando mucho, en Europa League a partir de ahora ya te estás jugando mucho, y Copa del Rey tienes una final y una semifinal, bueno, una semifinal primero, y luego, si Dios quiere, una final. En el caso de que el Valencia pasara, ¿a cuál de los dos grandes querrías encontrarte en la final? Buah, antes, hace tres semanas, te hubiera dicho que al Madrid, y ahora creo que al Barça, por cómo están defensivamente, creo que al Barça les puede hacer daño y ya se dio en el Camp Nou. Creo que ahora al Barça, no querría ninguno. Antes te he ido preguntando o pidiendo nombres, ahora te lo doy yo, ¿cuál consideras o cómo ves el rendimiento de Gameiro que están dos, sobre todo en Copa? A mí me ha sorprendido muchísimo, o sea, es el primero que a mí me ha callado la boca, no daba ni un duro por él, ni un duro cuando empecé la temporada, ni por él ni por Batshuayi, Batshuayi ya se vio, pero la verdad que me ha sorprendido, es un chico que yo nunca he visto con sangre para dar la vuelta a esa situación, y al final te das cuenta que es cuestión de confianza, que es que cuando metes la primera y metes la segunda, que ya te vas solo, y me está sorprendiendo mucho en cuanto a trabajo, en cuanto a compromiso, en cuanto a llegada, cómo asiste, o sea, valoró que ha pegado un cambio radical que creo que nadie se esperaba. Para haber llegado a la semifinal, antes tuvimos que dar un paso, sobre todo emocional, ¿qué opinas de ese Getafe-Valencia a nivel de emociones, ese final loco, cómo viviste ese partido? Es que creo que desde que he ido a Mestalla, creo que estaría entre el mejor partido, entre los tres mejores partidos que he vivido en Mestalla, pero con diferencias, o sea, es que no me lo creía, porque fue además la remontada en siete minutos prácticamente, con una, o sea, que se empieza adelantando el Getafe, que luego tú sabías que el Valencia iba a marcar, pero no te esperabas que tres, y qué hoja a ti de Rodrigo cuando venía de no marcar ningún gol, ni una ocasión en toda la liga. Para mí el mejor partido a nivel emocional, que recuerdo en Mestalla con diferencia. La gente está con opiniones divididas sobre Jaume, ¿crees que Jaume tendrá que ser el portero en la Copa? ¿Lo cambiarías para la final? Yo creo que sí, o sea, al final, en la Copa todos los equipos, a lo mejor de equipos, juegan con su portero menos habitual, la que no es de liga. Jaume, es verdad que estos dos últimos partidos ha tenido errores, pero es que también te ha salvado en otros, que quizás hubiera sido peor eliminarse contra el Euro, porque cada vez por fin de Gijón, ¿eh? Yo seguiría apostando, porque además es un tío de la casa, un tío con compromiso, me parece muy buen portero, independiéndome de los errores que tú puedas llegar a tener, lógicamente no es neto, pero yo apostaría, yo seguiría apostando, me parece bien. ¿Es el año de la Copa? ¿Es el centenario? ¿Creo que es la ocasión idónea para que sea el año de la Copa? ¿Queremos la Copa? Yo creo que sí, con diferencia y con total seguridad, yo creo que el Valencia tiene que ir, pero al 100%, a por la Copa. Y bueno, tiene que ir al 100% a por la Copa y creo que a por la Europa League. Es que se está hablando de, ¿no? El objetivo en la Liga, la prioridad en la Liga. Sí, la Liga está muy bien, pero es que es a 90 minutos de jugar en la final, en el año de tu centenario, con posibilidades de ganarla, con posibilidades de Europa League y con posibilidades de meter en Champions en la Liga. Y creo que el Valencia tiene equipo para hacer las tres cosas, pero claro. Hablando de la Liga, ¿cuáles son tus valoraciones del Valencia desde que arrancó la Liga hasta ahora? Y luego, ¿cuáles son tus expectativas desde ahora hasta el final de la temporada? Desde que arrancó la Liga hasta ahora, malas, porque no se está cumpliendo ahora mismo el objetivo. Se están empatando muchos partidos y creo que no se puede empatar tanto, sobre todo en casa. Pero también es verdad que ha habido un cambio desde esta segunda vuelta que te ayuda a pensar en el optimismo, que es verdad que no estás tan lejos del objetivo de la Champions, que estás creo que a 5 o 6 puntos, pero es que si ves que cada partido empatas en casa contra rivales, que tienes que ganar, que no puedes perdonar puntos, pues te hace dudar. Pero bueno, yo sigo confiando, creo que el objetivo se va a lograr porque creo que el Sevilla no va a aguantar ese triunfo. ¿Te mojarías con una posición final? Sí, venga, yo digo que el Valencia queda cuarto. ¿Y podréis dar un jugador clave? ¿Qué crees que está siendo el nombre de la Liga? De Valencia, diría... parece. Vamos con el mercado de fichajes de este verano y de invierno. Para ti, ¿cuál ha sido el mejor y cuál ha sido el peor? Al día de hoy, Gameiro. Al día de Gameiro. Luego, por proyección y por futuro, espero que el día cabí. Pero vamos, al día de hoy, Gameiro. ¿Y el peor? ¿Batshuay sigue valiendo? Sigo, sigo, sigo valiendo. Pues Batshuay. Vamos con el centenario, es el año del centenario. ¿Qué crees se está haciendo bien? Digamos, la promoción del centenario, las actividades. ¿Qué te evoca a ti este centenario del Valencia? A ver, pasé un año del centenario, creo que las cosas... Es verdad que a nivel deportivo no ha empezado bien esta temporada, por lo tanto, todo ya van a... no va a ser el espíritu que se respiraría, si fueran bien las cosas. Pero es que no he visto que se hayan hecho hasta ahora muchas cosas en el año del centenario, por eso me sorprende. No sé si se está alejando, es verdad, para el partido de marzo, que es el partido de las leyendas, luego juega la selección española. Creo que también para que surjan más cosas hace falta los éxitos deportivos. Entonces ahora, cuando el Valencia se meta en la final, si se mete, yo creo que a partir de ahí sí que se van a ver muchas más cosas. ¿Jugador preferido de la historia del Valencia? Pablo Aymar. ¿Y qué exjugador de toda la historia del Valencia, si pudieras traer a esta plantilla, traerías? David I. Y para concluir, en una o tres palabras, ¿cómo defines la temporada del Valencia? Y luego, ¿cómo definirías el Valencia? La temporada, para pensar bien en la optimista, ¿y cómo definiría el Valencia? Dame una palabra, para ti, que es el Valencia, dame una palabra. Por sentimiento. Pues muchas gracias. Gracias por ver el video.